Primero, ¿cuál es la situación actual? Buenos días. Bueno, la situación actual en el sector privado es preocupante. Estamos en la tercera semana consecutiva de aumentos del requerimiento de las camas de terapia intensivas. Actualmente estamos en un 86% de ocupación, con un aumento de 8 puntos con respecto a la previa, a la semana previa. Y eso pone en alerta a todo el sistema privado, que tiene que hacer frente a esta inminente segunda ola que estamos por empezar a transcurrir. Doctor, ¿y en el momento más bajo cuánto fue la ocupación? El momento más bajo en el sector privado llegó al 65% por diciembre, más o menos, y ahí viene subiendo. El porcentaje de ocupación en el sector privado tiene una lógica distinta a la del sector público, y en general es más alto que la del sector público porque se mantienen las camas ocupadas en manera constante en un nivel más alto. Igual, por sobre el 80% ya se empiezan a encender las alarmas y tenemos que empezar a ver cómo vamos a resolver estas situaciones. ¿Lo han visto ustedes así de rápido? ¿Digo, en dos o tres semanas cambió considerablemente la situación? En las últimas cinco semanas viene incrementándose de a poco, en las últimas semanas hubo un salto un poco más importante que coincidió con lo que se manifestó en la provincia. En la provincia hubo un aumento del 17%, en el sector privado fue un poco más acotado, pero fue en la misma sintonía. No tengo ánimo de justificar nada de las medidas que se han tomado, más allá de que con algunas puedo estar de acuerdo y con otras no. Pero digo, cuando hablamos del año pasado, de la cuarentena, de la que muchos se quejaron y de cuanta cosa, permitió que ustedes llegaran a la época más fría del año con cierta oxigenación en el sistema, cosa que ahora me parece no va a pasar, porque estamos recién entrando en los primeros días de frío. Claro, marzo es el quinto peor año de la pandemia en Mendoza desde que inició. Es muy diferente a marzo del 2020. En marzo del 2020 terminamos con 400 y pico de casos y ahora vamos a terminar con más de 4.000 seguramente este marzo. El año pasado fue una situación inusual, atípica, en el que estresó a todo el sistema de salud, tanto público como privado, y las medidas de cierre permitieron hacer una adecuación que no se hacía hace mucho tiempo. El sector privado aumentó un 30% su capacidad de camas, camas críticas estoy hablando, y esto requiere una inversión. No es simplemente salir a comprar un respirador y traerlo al hospital y enchufarlo a la pared, sino que esto hay que hacer obra de infraestructura, de cañería, de gas, de cañería de oxígeno. Personal también, ¿no? Aumento de personal, capacitación de personal. Personal, bueno, el año pasado todo ese periodo nos dio tiempo para hacer este tipo de capacitación y lograr la performance que se tuvo, que fue muy buena, que no fue solo por el sector privado, sino que fue por la unión del sector público-privado, que eso fue histórico y fue algo que se realizó en Mendoza casi de manera exclusiva en el país con un gran diálogo. Yo quiero marcar esto, el año pasado estábamos encerrados casi todo el invierno o con movimiento mínimo, eso no va a pasar este año. Tenemos clases presenciales, tenemos asistencia de público a espectáculos deportivos, espectáculos en general, me parece que la mano va a venir un poco más difícil. No sé qué expectativa tienen ustedes. Nosotros tenemos la expectativa de que el 2021 va a ser más severo que el 2020, va a poner en una situación de más estrella al sistema de salud. Es verdad que el año pasado estábamos cerrados y también es verdad que este año es poco probable que lo podamos seguir cerrando. No podemos hacer una pausa, como se hizo el año pasado, con patologías, que parte de eso es la justificación de que hoy las camas de terapia están ocupadas. Las camas de terapia no están ocupadas solamente con pacientes COVID, sino están ocupadas... Se suma el resto de lo habitual. Claro, con pacientes que durante el año pasado no tuvieron los controles adecuados y hoy requieren, para controlar su patología, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia cirugía, más días de internación, tanto en sala como en terapia, que si se hubieran operado o si se hubieran intervenido oportunamente. O sea, está todo abocado al COVID, básicamente. Claro. Entonces, ese error que se tuvo el año pasado no lo podemos volver a repetir este año. Y el tema de la escuela es la presidencialidad, digamos, UNICEF, la ONU, y todo ha marcado claramente que la presidencialidad es el camino y tenemos que hacer todo lo posible para mantener esto. Ahora, todo el sistema de salud... Yo marco que evidentemente va a ser más difícil. No estoy pidiendo con esto que vuelan las restricciones. Pero digo, evidentemente vamos a enfrentarnos a una situación quizás un poco más crítica. Se suma nuestra compañera Agustina Fiadino con consultas también. Agustina. Bueno, Rodolfo, pero justamente a mí me gustaría preguntarle su opinión al respecto. ¿Qué debería ser, se lo digo como una persona que está en la salud y que está todo el tiempo en contacto con estos casos de coronavirus? Para usted, ¿qué debería ser el gobierno nacional o si se quiere el gobierno de la provincia en un momento como este? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Yo creo que lo que hizo el gobierno nacional en esta primera etapa de restringir la circulación de países que sabemos que hay cepas nuevas, circulantes, las cuales son más contagiosas, son más peligrosas y para colmo están afectando a un sector etario más bajo que el que venimos ahora, con más horas de requerimiento de terapia es una buena medida. Creo que el gobierno provincial, las medidas que viene tomando son adecuadas en cuanto a la circulación. Creo que están muy atentos a la evolución de las nuevas cepas en el país y tratar de hacer cierres interjurisdiccionales oportunos para tratar de retrasar la llegada de las cepas. Las cepas se van a distribuir... ¿Usted coincide con medidas más localizadas, más puntuales, digamos? Totalmente. Las intervenciones deben ser puntuales y tratar de generar el menos daño posible a la población y tratar de retardar lo más posible el ingreso de nueva cepa a la provincia y mantener controlada la situación epidemiológica. Los parámetros que ha puesto Nación son adecuados como para tener una idea de cómo está la situación epidemiológica y tener un número que todos nos podamos comparar de la misma manera. Si no, por ahí, cada uno eligía una medida, un parámetro epidemiológico para comparar si no nos podíamos comparar. Más allá de la crítica o no que se pueda hacer a cualquier número, que siempre tiene pro y contra, es importante que todos tengamos una medida para poder compararnos entre todos. Claro, acá la situación que cambia, Rodolfo, es la situación sanitaria de cada lugar, digo, en cuanto a la estructura que tiene. Ahí es donde me parece, donde ese número, bueno, veamos si ese número puede adaptarse. No, digo, no es lo mismo uno de los departamentos más alejados que quizás no tienen clínicas o tienen una o tienen muy poquitas camas, donde uno dice, bueno, son pocos casos, pero al mismo tiempo tiene poca respuesta. No sé si me explico lo que le quiero decir. Sí, sí, totalmente. La distribución de las camas es dispara en la provincia, claramente hay muchísimas más camas en la área metropolitana. La zona este prácticamente está indexada, la área metropolitana, así que no tiene tanto problema, pero en la zona del Valle de Duco y en la zona sur la realidad es totalmente distinta, tanto en el sector privado como en el sector público. Y eso es muy importante, que las medidas sean localizadas según la influencia de la autoridad sanitaria local específica y puntual de una pequeña, no como provincias. El año pasado se hablaba mucho en esta época sobre la llegada de los barbijos, recibíamos muchas denuncias del personal de salud que decían no tenemos los barbijos, no tenemos los guantes, no tenemos los elementos necesarios para poder... Resguardarse. Resguardarnos, claro, trabajar con cierta tranquilidad, entre comillas. ¿Cómo está la situación actual con respecto a eso? En el sector privado se está viviendo una crisis económica financiera que es muy severa y muy importante. Se dice que el gran ausente de esta pandemia fue el sector financiador, o sea, las obras sociales, las prepagas, y puso toda la carga de financiamiento sobre las instituciones privadas, que son las que tuvieron que ser frente a la compra de todos los elementos de protección personal del año pasado, y que hubieron incrementos muy importantes en los costos que llevó a la clínica al borde del colapso en la situación financiera. A pesar de esta situación y de este contexto que está, que es muy desfavorable para las clínicas, no faltan elementos de protección, están con valores muy por arriba del marzo del 2020, no relacionados con la inflación, ni tampoco relacionados con el dólar, porque son las excusas fáciles que uno pone sobre el dólar, pero estamos hablando de insumos críticos que han subido 800%, por ejemplo, en un año. Eso no... Claro, eso y pone a las clínicas en una situación de inminente colapso financiero, no sanitario, si me explico. Sí, sí, totalmente. En un año sin coronavirus, 2019, que ni se nos ocurría que esto podía pasar, en invierno, ¿qué ocupación de camas de terapia intensiva por gripe, por infecciones o afecciones pulmonares tenían? En invierno, en la parte pico del invierno, estamos hablando en julio, en agosto, normalmente agosto es el peor mes del sistema de salud, estamos hablando de un 85, 90%. Lo que es atípico es tener un 86% en marzo, que esto tiene una explicación multicausal, porque no solamente por el coronavirus, sino por todo lo que venimos arrastrando y que se viene acumulando y que hay que resolverlo ahora y que ya no tenemos más tiempo para seguir pasándolo para adelante. Entonces nos ponen nuevos desafíos. El año pasado, en un momento, se tomó una decisión que fue apoyada por el sector privado, con mucho esfuerzo, de restringir las cirugías programadas. Eso hoy sería una nueva discusión, porque ya no podemos seguir pasando lo que ya pasamos el año pasado. Entonces hay nuevos desafíos, para eso hay un comité, un comité de vigilancia, que es público-privado, que hay representantes, infectólogos a primer nivel de la provincia y representantes de privados para tratar de tener las estrategias políticas más mejores para la población y que sean con menor impacto sanitario. Un año parece una eterna para cualquiera de nosotros, pero dicen que en medicina es casi nada, es muy poco. ¿Han aprendido algo más del virus? ¿Algunas tareas paliativas para las personas que llegan con cuadros no tan complejos, no tan difíciles? Porque también nos hemos ido adaptando y cambiando. Antes era el caso internación, automáticamente, para aislar. Ahora ya no es así. ¿Qué aprendieron sobre el virus? Este año ha sido un año muy intenso científicamente y se aprendió mucho. Si recordamos en marzo del comienzo, como decís vos, todos nos quedamos, teníamos un caso y el primer caso en Mendoza estuvo 28 días internados. Hoy eso prácticamente no existe. Las terapias mejoraron, fueron pasando un montón de terapias y las fuimos adaptando. Podemos hablar del ibuprofeno inhalado, del plasma, de ahora el sueroequino. y cada técnica se fue viendo qué servía, qué no servía y qué realmente daba un beneficio al paciente y qué no. Hoy tenemos, con total certeza, tenemos equipos altamente eficientes en todas las terapias de Mendoza, no solo del sector público y no solo del sector privado, sino en conjunto. Y es muy importante recalcar esto que hay mucha comunicación entre los dos sectores. Que eso, antes de pandemia, eso no existía. Hoy todas las terapias están hablando, todos sabemos qué camas hay en un lugar o en otro y el intercambio de pacientes entre subsistemas es algo que es habitual, que es importante y que eso permitió asegurar que ningún mendocino se quedara sin cama de terapia el año pasado y esto va a suceder lo mismo este año. Agustina. La última de mi parte, quizás lo positivo para esta segunda ola de coronavirus o como quieran llamarlo, es que a ustedes los encuentran con el personal vacunado. Cuando el año pasado tenían una complicación realmente muy grande porque quizás aquellos que se dedican a la terapia intensiva naturalmente se contagiaban y tenían que volver a su casa, en este sentido están un poquito más armados, ¿no? El tema de la vacunación es muy importante. Es dispar en el sector como casi todo en el público pasa lo mismo. Tenemos una tasa muy alta de vacunación en el personal crítico que el personal crítico se llama no solo terapia intensiva sino también en las guardias médicas que son muy importantes y no solo los médicos sino todo el personal que está en ese sector. La tasa de vacunación en esas áreas es del 98% aproximadamente, o sea prácticamente completa, pero si vamos agregando servicios menos críticos, las tasas bajan a un 60% si ponemos todo lo que es la parte de internación y si agregamos los centros ambulatorios que son muy importantes para la contención del primer contacto para que no vaya todo el mundo a la guardia, estamos hablando de una tasa de un 40% de vacunación. ¿Y qué les han dicho? Están esperando que se lleve vacuna ahora se está empezando la estrategia escalonada la verdad que la estrategia de vacunación de la provincia es excelente y se está vacunando al personal de salud mayor de 40 años cuando se termine con ese grupo se van a bajar. Porque bueno una cuestión lógica no son grupos de riesgo entonces mientras más jóvenes se supone hay menos posibilidad de desarrollar el cuadro más grave de la enfermedad así que van a ir bajando en cuanto a la edad. Rodolfo, gracias por el tiempo que nos ha brinado.